... temprano este foro de los seis primeros meses de gobierno de Otto Pérez Molina, de todo lo que se ha venido realizando y sobre todo lo que esperamos, por supuesto, para los próximos meses. Acá tenemos algunas imágenes de lo que ocurría anoche y lo que podíamos compartir con ustedes en este espacio donde pudimos platicar durante más de dos horas con el Presidente de la República, con la Vicepresidenta, temas que fueron en distintos puntos abordados por los analistas que allí nos acompañaban en relación al tema de desarrollo rural, desarrollo económico, salud, educación, por supuesto la lucha contra la corrupción y el tema de seguridad, uno de los más importantes y quizás uno de los que más tiempo ocupó en este debate. Nosotros tenemos la posibilidad de dialogar hoy con dos analistas reconocidos de nuestro país que hoy nos están acompañando para poder abordar ampliamente este tema. Recibimos a Álvaro Pop. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos, analista que nos ha acompañado en diversas oportunidades y también Lizardo Bolaños, que es analista económico del CIE. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, ¿qué les pareció ayer? Habíamos escuchado y habíamos visto ya al Presidente en distintos espacios informativos. Ayer quizás fue una oportunidad para platicar más en extenso sobre diversos temas. Primera impresión de lo respondido por las autoridades y la evaluación de estos primeros meses, Álvaro. Bueno, a mí me da la impresión de que tenemos un Presidente que conoce la realidad, no solo la realidad del país, sino de alguna manera los mecanismos del ejercicio del poder. No es nuevo en esas cercanías de toma de decisiones desde lo gubernamental. Y ese conocimiento y esa propiedad con la que maneja ese tema es muy interesante. En términos generales, yo sigo insistiendo en que hay un combate frontal que no veo con toda la capacidad del caso, especialmente en el tema de la corrupción. He dicho que fue una equivocación, por ejemplo, de la institucionalidad, institucionalizar, toda esa lógica clientelar que traen consigo los programas sociales que desde los últimos gobiernos se han planteado. Y me parece que hay un ejercicio muy interesante en términos de un trabajo de iniciativas, muchas iniciativas, muy rápidas. Ahí hay que mejorar ciertos elementos en términos del diálogo con la población, que es fundamental. Seis meses es muy difícil de decir realmente resultados, sino ver solamente avances. En esa lógica, yo diría que hay un camino iniciado y que va a haber que esperar los siguientes tiempos. Gisardo, ¿qué observamos ayer o qué podríamos rescatar como positivo dentro de las respuestas, independientemente del contenido a la hora de ellos poder exponer, digamos, con una total realidad, lo que había pasado en estos seis meses? ¿Qué evaluás y qué sacás como positivo de este foro? Tal vez el primer elemento positivo, diría yo, es la disposición a rendir cuentas. Que no es un tema muy común en el caso guatemalteco, para la democracia guatemalteca, venir y a los seis meses exponerse públicamente a hablar del tema, sabiendo que no se pueden mostrar resultados porque simplemente... No se puede. Lo que se puede mostrar avances, acciones, como tú habías mencionado, el establecimiento de programas, los inicios de la definición de las políticas, y de alguna manera el presidente mostró ese dominio, mostró cierto conocimiento respecto a ciertas áreas, que obviamente no se puede saber todo, pero digamos que a las respuestas tuvo la capacidad de poder responder respecto a cuáles son las líneas estratégicas en algunos, y en otros elementos incluso llegó a aterrizar en algunos elementos concretos. Entonces digamos que esa capacidad para poder responder y exponerse a la rendición de cuentas públicamente, seis meses antes de ir al Congreso de la República, como constitucionalmente lo mandata, creo que es un elemento muy positivo para la democracia guatemalteca, que lo que hace es que refuerza la confianza en las instituciones del país. Habrá un arranque a partir de ahora, porque decíamos, seis meses no son suficientes, como siempre, y no es una excusa, pero es la realidad, hay que ordenar la casa en todos los sentidos, aunque no debe estar del todo ordenada. Hay que conocer la casa. Hay que conocerla, ordenarla, implementar, pero a partir de ahora veremos ya respuestas concretas, porque seguían con algunos indicadores, por ejemplo, en cuanto quieren bajar la desnutrición, y en muchos otros planteos que ellos han hecho en su plataforma de gobierno, y que siguen con las mismas cifras, a pesar de que ya llevan seis meses en esta gestión. Los estados latinoamericanos son difíciles de gobernar, y ahí hay desafíos en términos de la comunicación entre sociedad y gobierno, entre la capacidad de los gobiernos de ser fuertes, la capacidad fiscal de aumentar los recursos del Estado, lamentablemente no creo que puedan fortalecerlo, están apostando a préstamos, y eso es una debilidad en términos de un gobierno de cara al futuro y con visión estratégica. Sin embargo, sí tengo la esperanza de que los resultados puedan venir muy, muy pronto. Me parece que en el tema de seguridad hay avances que nos puedan permitir tener esta expectativa. Hay temas que lamentablemente no aparecen en la discusión nacional. El tema de lo rural, el tema de pueblos indígenas, por ejemplo, que tiene un cruce en realidad con todos los demás temas, no lo veo asumido con seriedad, está en la propuesta de reforma constitucional, necesita mayor diálogo, pero en general yo sí soy optimista... Para fin de espejar este tema, ¿qué te parece este entrecruce de opiniones entre el presidente del CACIR y el presidente de la República en relación al tema de la inclusión del tema indígena en la reforma constitucional? Porque son dos opiniones muy encontradas, y que ha generado mucha controversia entre el propio presidente de Guatemala y el presidente del CACIR. Sí, me parece que la propuesta de reforma constitucional levantó unos posicionamientos radicales. Es decir, estamos siendo testigos de que la sociedad guatemalteca necesita avanzar en su diálogo intercultural, en la capacidad de reconocer un país en el cual tenemos derecho a hacer lo que queremos ser. Y ese es un ejercicio de ciudadanía que el Estado tiene que ser respetuoso, y que creo que la propuesta de reforma constitucional lo está haciendo. Sin embargo, necesita avanzar aún más en ese ejercicio por un lado, pero por el otro lado en tema de una comprensión de la diversidad. El posicionamiento de que somos únicos, de una misma manera, de un mismo estilo, de una misma cultura, de un mismo idioma, es una incapacidad de reconocer un país que desde siempre ha sido y será diverso en términos culturales. Y esa capacidad de reconocimiento nos va a permitir, en consecuencia, tener un Estado capaz de ser servidor pertinente. Y eso no lo tenemos en este momento en Guatemala. Esto lamentable es ese encuentro, y yo diría que nos va a permitir aprender y sobre todo dar un salto en términos de comunicación intercultural. Y Sardo, el segundo tema de mayor preocupación. Me gustaría puntualizar el tema de desarrollo rural. Yo creo que sí salió el día de ayer el tema de desarrollo rural. De alguna manera se realizaron varias preguntas al tema, el presidente lo defendió, y tal vez uno de los elementos importantes fue cuando se le cuestionó respecto de si realmente se puede hablar de desarrollo rural y equipararlo con el tema campesino. Porque se le estaba mencionando que en otros países como China, incluso Costa Rica... ¿Y bajo qué modelo se hablaba de desarrollo rural? Efectivamente, efectivamente. Y un poco el tema importante que salió ahí es la visión práctica del presidente cuando terminó diciendo, hay que reconocer que las realidades son distintas. Y que eso implica que el modelo de desarrollo del interior de la república implica desarrollos distintos con oportunidades distintas. Hay lugares en donde no va a ser posible en el corto plazo llevar los procesos de industrialización o de generación de servicios porque simplemente no se cuenta con las condiciones inmediatas y por lo tanto el tema vinculado con la agricultura sigue siendo importante y hay que seguirlo defendiendo. Y en otros lugares en donde es fácilmente, uno podría generar los espacios de producción, en donde podría incrementarse el ingreso rápidamente de esta población porque se le puede vincular con otras actividades que al día de hoy, por estar todo tan centralizado en la ciudad, no se ha empezado a voltear a ver el interior. Yo creo que ese fue un tema bien práctico, bien interesante respecto a la visión del presidente porque aclara esa dicotomía que lo...